¡Suerte! El destino se interpuso a la gloria prometida Que juramos juntos un día con la dueña de mi amor Recuerdo una noche muy triste de otoño La barca maldita Me la levantó Y desde ese instante Mi alma bohemia Ya no escuchará Mi canción Y mi adiós Hay un tancio que está autocalizando una salida El señor Ocampo dice que es aquí Si puede la guitarra En las horas de mi distancia vive todo en mi recuerdo Los amigos más queridos y mi rancho de dueño Adiós pueblo ya vivo Mas no puedo remediar Un marco a la deriva Voy sin rumbo a navegar Pero un gran recuerdo De mi vida triste Tumplarás el cielo El pueblito aquel De mi vida triste De mi vida triste De mi vida triste De otoño Ya no escucharás Mi canción Y mi adiós ¡Apás! 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 Gracias por ver el video.